Venga, el del instituto. Dice, un instituto secundario le han premiado con un viaje para una de sus clases. Para decidir qué alumnos van al viaje optan por un sorteo público que consiste en insertar en un tarro papeletas con el curso y en otro papeletas con el grupo, y que una manera inocente haga una abstracción de cada una. Escribe el espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral? Pues hay primero A, primero E, B, primero C, primero D, primero E. Segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, segundo E. Tercero A, tercero B, tercero C, tercero D y tercero E. ¿Y? Cuarto A, cuarto B, cuarto C, cuarto D y cuarto E. ¿De acuerdo? Vale. Calcó la probabilidad que el primero recién alumno del primer ciclo, del primero o segundo. Entonces sería, ¿cuántas clases hay en total? Pues hay. Hay 20 y del primer ciclo son estas 10. ¿Vale? Entonces la probabilidad del primer ciclo es un medio. Dice, calcó la probabilidad que el premio recaiga sobre tercero A. Tercero A sería una de 20, ¿sí o no? De que sea un grupo de la letra B. Pues de 20, ¿cuántos tienen B? Uno, dos, tres y cuatro. Siempre que simplifica, grito o no grito. Dice, calcula la probabilidad de que el primario sea un grupo con vocal del segundo ciclo. Tercero o cuarto con vocal. Pues de los 20 hay. Tercero A sería 1, tercero E. Cuarto A, cuarto E serían 4 de 20, que es un quinto también. Dos puntos y medio. ¿Qué os parece? ¿Os parece difícil? Sí.